Música Me dices al decir que me querías Pero ahora he descubierto la verdad Que engañas con tu amor al mundo entero Que engañas a mi amor con falsedad No quiero que pronuncies ya tus labios Mi nombre si lo puedes evitar Que engañas con tu amor a un fuerte o cero Que en el mundo se ha venido a perturbar Dejemos esa vida si es amarga Vivamos nuestra vida ya feliz Dejaste al olvido un por diosero Que en tu vida nunca pudo ser feliz Música Dejaste al olvido un por diosero Que en tu vida nunca pudo ser feliz Música No pidas que perdone tus errores Lo que has hecho no lo puedes ya borrar Dejemos que sufran los corazones Quemar chicos en la vida Dejaste al olvido un por diosero Música 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 Música